Hola amigos un buen día claro como siempre saludando a tu amiga Alma Pardo en tu canal Cocinando con Alma El día de hoy tenemos una receta muy rica, muy nutritiva ¿De qué trata esta receta? Tenemos una combinación de papa con garbanzo Pero tengo que explicarte un poquito más de todos los ingredientes que vamos a usar aparte de la papa y el garbanzo Los ingredientes para usar el día de hoy Dos cebollas blancas cortadas en julianas Combine un polvo Ajito, como te dije no puede faltar Un poquito de chile cayenne en polvo opcional Sal Y curry Aparte tiene un olor delicioso Tienes que por lo menos dejar una noche anterior el garbanzo remojando Así que vamos a comenzar con esta receta Con aceite en este sartén Y si se pueda la cebolla pues un poquito freír ¿verdad? El primer ingrediente que voy a usar Es el comino Una cucharita chiquita de comino Una cucharadita de ajo Ajo molidito Tiene muy de color El cayenne Al gusto Una cucharadita de curry Muy bien Bueno vamos con el siguiente ingrediente Que va a ser mezclar La papa Cuadros Eso es Vamos a mezclar Vamos a tapar por unos 4 minutitos Bueno En este momento voy a empezar a incorporar el garbanzo Lo dejamos un poquito Tiene que esto Tiene que hervir un poquito más Que eso es unos 5 o 10 minutitos Siempre procuro tener cilantro en casa Así que vamos a usar unas ramitas de cilantro Así Córtalo con tu mano No necesitas usar ningún cuchillo Incorporar A incorporar ¿Qué hacemos? Sal No hemos incorporado la sal Vamos a incorporar nuestra sal Necesitamos agua Aproximadamente para que tu puedas Tener este guiso Usarás una 3 cuartos de copa Aproximadamente Que se evapore el agua Un poquito se evapore el agua Y entonces Podemos decir Que está listo Carbanzo Te está esperando Para que tú vengas a acompañarme Y compartamos juntos Que Dios te bendiga Y que tengas un bendecido día Nos vemos a la próxima Bye Tu canal Cocinando con Alma En este día Está muy agradecida Y a todos Lo único que les puedo decir Buen provecho Salud Y nos vemos a la próxima Bendiciones Y nos vemos a la próxima